Música Pasa gente, mi nombre es Slap y el día de hoy te enseño 5 trucos de Amazon que tienes que conocer Si o si, si quieres tener buenas compras Truco número 1 Paga siempre en dólares Cuando agregas una tarjeta de crédito o débito a tu cuenta de Amazon Este te pregunta si quieres pagar en tu moneda local o en dólares Siempre selecciona la opción en dólares ¿Por qué? Porque cuando seleccionas tu moneda local Amazon hace la conversión lo cual es más caro Pero si seleccionas en dólares tu banco es el que hace la conversión a la tasa del mercado actual No dejes que te roben Paga más barato, utiliza siempre pagar en dólares Truco número 2 Siempre selecciona productos que sean almacenados y enviados por Amazon Estos productos tienen toda la garantía de productos de Amazon Si se pierde, si se daña, eres elegible a un reembolso del 100% del valor del producto Además tiene la garantía de que Amazon mismo es quien va a llevar el paquete hasta la puerta de tu courier o de tu casa Si vives en Estados Unidos Truco número 3 Utiliza Prime Prime es el servicio premium de Amazon Que te permite envíos más rápidos, garantías extendidas Además de eso tiene 30 días gratis También puedes utilizar Prime Video, Prime Music y obtener libros gratis a través de Kindle Es importante que utilices Prime si lo tienes disponible Y recuerda que lo puedes desactivar un día antes de que se acabe el periodo de prueba Y no vas a ser cargado por esto Truco número 4 Reembolsos de Amazon Es importante que conozcas la política de reembolso de Amazon ¿Sabía usted que si 48 horas después de la fecha garantizada de la entrega de su paquete Usted no lo recibe ¿Puede llamar a Amazon para pedir un reembolso completo de su paquete? ¿No lo sabía? Pues sí Lo puede hacer sin ningún problema Es importante que conozcas las políticas de reembolso de Amazon Para que cada vez que necesites reembolsar algo lo puedas hacer sin ningún problema Truco número 5 Y no menos importante Amazon te permite financiar sus equipos Sí, así como lo escuchas Sin la necesidad de estar en Estados Unidos Tú puedes, como haces una compra normal Puedes seleccionar, pagar en cuotas Y Amazon te lo va a debitar mensualmente de tu tarjeta de débito o crédito Pues bien gente, hasta aquí ha sido el video de hoy Espero que les haya gustado Si es así, espero que lo compartan, lo comenten Díganme aquí debajo si usted también sabía estos trucos de Amazon Si no, aprovechelos porque son muy, muy, muy buenos Compártelo con su tío, su prima, su amigo Y ¡pum! Hasta luego